Más de humillaciones mediáticas y otros pecados. ¿Estás buscando más humillación? Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a EU News, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Diablos Lenín. Solo era de entrevistarlo, no de humillarlo. Juan Esteban Guarderas fue muy entusiasta a ser entrevistado a Ecoavisa para hablar de su denuncia a Verónica Abad. Y al consultarle sobre por qué, pues, quedó muy mal. Y el Dani termina sus días en Europa dando una entrevista donde mantiene su postura alrededor del tema con México. ¡Yay! Y la Vero habla. La vicepresidenta no solo confirma que le quitaron la visa, sino que afirma que a Guarderas lo han visto entrando y saliendo de la presidencia de la República. ¡Qué país amable que es nuestro terruñito! Hace famoso a cualquiera que se lo proponga, aunque a veces acuesta de unas buenas risotadas. Es lo que le pasó al consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. El amigo anda ahora detrás de Verónica Abad buscando, y escuchen bien, una infracción por hacer campaña anticipada en su candidatura a la alcaldía de Cuenca por allá en 2023. Y dicho esto, fue a Ecoavisa hacer cositas y salió este momentazo. El Consejo Nacional Electoral determinó que la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas se debía desarrollar del 13 de julio al 17 de agosto. Y revisando, al igual que usted, las redes sociales del hoy presidente, nos encontramos con estas publicaciones que corresponden a las primeras semanas de julio, es decir, antes de que inicie la campaña, al mes de junio, y también si vemos las redes de la jefa de bloque de ADN, hallamos exactamente la misma evidencia y en las redes de otros legisladores y de la misma vicepresidenta Verónica Abad se puede observar a Daniel Novoa en recorridos y actos de campaña, como está allí claramente en imágenes. Es como si usted selecciona unos casos, ¿por qué sí selecciona unos casos y no otros cuando las evidencias están allí? Mire, yo he decidido que, yo he priorizado tres criterios a la hora de determinar los perfiles que voy a enjuiciar. Y los tres criterios podrían aplicarse a Daniel Novoa. Ahora, yo no sé de qué momento usted sacó esas publicaciones por internet, pero si, o sea, yo he estado verificándolas, aparentemente están borradas. La noche de ayer, ¿no han buscado bien entonces? Posiblemente, maestro, posiblemente. La verdad es que una arrastrada de esa magnitud no se había visto desde que lo arrastraron a Alfaro. Qué humillación tremenda, pero bueno, con lo amable que es este país, Guardera salió a dar una rueda de prensa donde quiso decir lo mismo que dijo Ecovisa, pero sin un periodista que lo interrumpa. Se dio el lujo de hablar de más. Yo he priorizado tres criterios a la hora de determinar los perfiles que voy a enjuiciar. Y los tres criterios podrían aplicarse a Daniel Novoa. ¡Ay, caramba, caramba! Entonces, al verse acurralado por la humillación mediática, el amigo Guarderas ahora sí le va a parar bola a las potenciales infracciones del Dani. Bien hecho. ¡Que hoy día va a triunfar la verdad! ¡He dicho! ¡La cagada! Pero mientras eso pasa, nos vamos a Europa donde Daniel Novoa sigue y continúa siendo de las suyas. Si es que cabe. El Dani de la gente dio una entrevista justo ahora que anda cerrando filas. Y bueno, habló de la relación ecuatoriana con México. Y para sorpresa de nadie, no se arrepintió y se mantiene en lo que pasó en la embajada. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz. Sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Así es, podemos ser juzgados internacionalmente, haber roto la ley internacional, ser noticia mundial, pero jamás, jamás, pero jamás vamos a pedir ni media disculpa por ello. Porque somos Ecuador. Muy sabido el muchacho, ¿no? Para nada, señorías. En todo caso, mañana termina la gira de Daniel y, al menos hasta ahora, no ha pasado nada alrededor de alguna nueva fiesta filtrada con gritos. Así que eso es bueno. No para, no para, no para, no para, no para. Pero hablemos de nuestra vicepresidenta, Verónica Abad, Lavero. Lavero está que habla de todas las formas posibles contando su verdad. Ayer comenzó a rodar la info de que Lavero había perdido su visa estadounidense. Pues bueno, hoy Lavero lo confirmó en algunas entrevistas. ¿Un comunicado? Es real, pero en realidad no tengo ni el pánico que quieren ocasionar la gente, porque a eso estamos acostumbrados. Respeto. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo. Pero eso no fue lo único que Lavero... Eso no fue lo... Pero eso no fue lo único. Lavero también decidió hablar sobre el amigo Guarderas, diciendo que es un enviado de Novoa e insinuando que se lo ha visto en la mismísima presidencia. Puede entrar y salir cada vez que es llamado a la presidencia con qué objetivos, si se supone que el Consejo de Participación Ciudad... ¡Qué novela se viene, muchachos! Hasta me emociono por ver quién será la vicepresidenta mientras Daniel hace campaña. Ustedes pongan en los comentarios quién creen que será la vice... Pónganse filas, que la vida avanza fuerte. Y ante la duda siempre vean videos de animalitos como este. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!